hola buenas estamos aquí haciendo la casita el montando ya que sólo falta el tejado para para jetty sacores de jetty un caballo enorme blanco que está esperando a venir y bueno en cuanto lo tengamos terminado y terminemos el recinto pues ya iremos a por él este va a ser un recinto provisional hasta que pueda estar ya allí con el resto de equidos que son caballos y burritos a ver si nos ponemos manos al abro y lo terminamos rápido para que esté aquí lo antes posible y